Y a propósito de esto, vamos a platicar en esta mañana con el candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara. Vamos a platicar con él, lo tenemos en la línea, precisamente para platicar en esta mañana. ¿Cómo está, candidato? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Muchas gracias. Pues, ¿cuándo es el cierre? Ya estamos en los últimos días de la campaña. Efectivamente ya estamos a cinco días de que termine la campaña y en estos cincuenta y cinco días de campaña he visitado ciento setenta y ocho municipios en Oaxaca. Lo he hecho por tierra, todo por tierra, por los caminos de Oaxaca. Nada, lo he hecho por el aire. Tú sabes que allá en el cielo no hay baches, no hay topes. Y estos señores que hoy quieren ser gobernador en Oaxaca, tanto Alejandro Murat como el señor José Antonio Cepa García, toda la campaña lo han hecho helicóptero. Tú sabes que allá no hay topes, como te decía, no hay baches, no se conoce la realidad de nuestro estado. Y quiero decirte que he hecho una campaña intensa en todo Oaxaca y me siento muy satisfecho. Y muy contento. A ver, estamos creo teniendo problemas con la señal. ¿Sí nos escucha, candidato? Ya, ya escucho, Santiago. Una discusa. ¿Cuándo cierra campaña? Bueno, el día de hoy estamos cerrando campaña en Oaxaca, es una campaña estatal, lo estamos haciendo hoy en la fuente de las ocho regiones a las tres de la tarde aquí en Oaxaca. Quiero decirte que vamos a hacer cierres de campañas regionales, el día lunes próximo voy a cerrar campaña en Tuxtepec, voy a estar en Musila a las diez de la mañana, en Loma Bonita a las dos de la tarde, en Tuxtepec a las cinco de la tarde y en Valle Nacional a las siete de la noche. Y pues la campaña ha sido muy intensa, como te digo, todo a ras de tierra y así vamos a concluir con nuestro cierre de campaña. ¿Cuál es la evaluación de estos cincuenta y cinco días, candidato? ¿Cómo ve la jornada electoral? ¿Cómo ve el proceso? ¿Hay condiciones? ¿Los maestros y las situaciones que se han presentado en los últimos días no serán factores importantes el día de la jornada electoral? No, hay condiciones. El pueblo está más consciente hoy, el pueblo está más claro hoy y hay muchas condiciones de que haya un proceso electoral. Los poderosos están queriendo meter la guerra del miedo y la guerra de confusión, porque eso es una naturaleza siempre de hipocresía, siempre de mentir, de engañar. Eso es lo que ha hecho el PRI, el PAN y el PRD ahora. Por eso nos sentimos muy contentos, porque hay condiciones, y sobre todo hay condiciones de hacer historia en Oaxaca, hacer historia para cambiar el rumbo de la política económica y social en Oaxaca. No se puede vivir con un gobierno rico y un pueblo pobre. Tenemos que construir la historia todos y lo vamos a hacer. No queremos que regrese el pasado al gobernarnos con el señor Alejandro Murat y Estefan Garcias, que son del PRI, que son la misma cosa, que son lo mismo. Los dos vienen del PRI, los dos tienen cuentas del banco en el extranjero. Tanto José Antonio Estefan Garcias como el señor Alejandro Murat son una bola de mentirosos, porque nunca han hecho nada por Oaxaca y ahora vienen con el pretexto de que van a sacar a Oaxaca adelante. Eso es pura mentira, puro engaño. Y creo que estamos hoy en mejores condiciones de hacer historia los oaxaqueños. Y lo podemos hacer con la participación y la concurrencia de todos los oaxaqueños. Los invito a todos a que participemos todos. Me refiero no solamente a los militantes de Morena, estoy convocando a los militantes de base del pueblo de abajo, del PRI, los del PRI de abajo, los del PAN de abajo, los del PRI de abajo, porque estamos igual de amolados todos. Nos han aplastado por igual. Vimos que los del PRI de abajo paguen menos impuestos o paguen menos de gasolina. Pagamos igual y eso nos pega a todos por igual. Esas mal llamadas reformas estructurales han lastimado la economía del pueblo de Oaxaca y de nuestros pueblos. Por eso hoy tenemos la posibilidad de castigarlos, de decirles que ya no queremos más mentiras. Y eso es de su propósito. Santiago. Pues Salomón, le agradezco mucho estos minutos. Vamos a estar atentos ahora en su gira aquí en la región y los cierres en la zona de la cuenca. Y por supuesto del desarrollo de la jornada electoral dentro de ocho días domingo. ¿Algo más siquiera comentar? Pues muchas gracias. Invitado a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas para que el día 5 de junio hagamos esto. Vayamos a votar por Morena. Todos por Morena. Para diputados, para presidente municipal, para gobernador. Por Morena. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. Gracias, buenos días. Es Salomón Jara.